Todo empezó un poco de casualidad. Hice una foto de un cigarro utilizando Instagram. Hice unas 50 fotos con el móvil. Para hacerlas había recogido y seleccionado todos esos cigarros. Entonces me di cuenta de que estaba creando un registro del impacto positivo que estaba teniendo sobre el planeta. De forma colectiva hemos recogido en torno a un millón de piezas de basura. No solo recolectadas, sino identificadas, localizadas y finalmente recolectadas. Si encuentras basura en el suelo, haces una foto y puedes acceder a la etiqueta para identificar lo que es, por ejemplo, la marca o el tipo de material, como plástico, papel, etc. También se asocia automáticamente una geoetiqueta junto a un código de tiempo. Un grupo de niños recolectaron 1.247 piezas de basura solo en su recinto escolar. Con esos datos descubrieron que la basura más común era el envoltorio de las pajitas de la cafetería del colegio. Entonces los niños le preguntaron al director por qué compraban pajitas y dejaron de hacerlo. Creemos que las ciudades pueden usar estos datos para cambiar su estrategia de reparto de papeleras. ¿Están colocadas las papeleras en los lugares más estratégicos o deberían estar en otros? Si el ayuntamiento colabora con los colegios, no solo los niños aprenderían a mantener el planeta limpio, saludable y seguro, sino que también al ofrecer esos datos al resto de la sociedad, ésta puede ser más consciente del problema. La ciudad de San Francisco quería conocer el porcentaje de basura que provenía de los cigarrillos. Para obtener esta información contrataron a unas cuantas personas que paseaban por la ciudad tomando notas con lápices y cuadernos. Esto conllevó que el impuesto sobre el tabaco aumentara en 20 centavos. Las tabacaleras demandaron a la ciudad porque las notas a lápiz no eran legales. Entonces recibimos una llamada y fuimos capaces de proveer a la ciudad con pruebas fotográficas con geoetiquetas, mostrando la cantidad de cigarros en ciertos puntos. Esto provocó que la tasa no solo se mantuviese, sino que se doblase. Esta información impulsa que se tomen medidas. Tanto si son niños que ven que la basura más común en el patio de su colegio es la envoltura de las pajitas, como si es una empresa la que ve que sus paquetitos desechables de plástico, de ketchup o salsa picante, acaban desperdiciados por el suelo cerca de sus locales. Con solo esa información podemos comenzar a entender algunas de estas preguntas. ¿Qué marcas vemos en cada ubicación? ¿A qué zonas hay que prestar más atención? ¿Cuándo se encuentran ciertos tipos de basura? Aunque aún es pronto, creemos que cuando hayamos recopilado una gran cantidad de datos podremos comenzar a crear modelos de predicción para saber lo que nos vamos a encontrar en un punto determinado, a una hora determinada. Cada lugar en el mundo tiene lo que llamamos una huella de basura particular. Lo que encuentras en las calles de Tokio es muy diferente de lo que ves en la Ciudad de México. Incluso entre Oakland, San José y San Francisco hay diferencias. Y los factores que las causan son muchos, entre ellos los comercios de esas ciudades o su topografía. Si a la gente le das una solución muy sencilla a un problema, percibirán ese problema a través de otro prisma. Solo entonces se puede lograr que todo el mundo participe. ¡Gracias!